¿Dónde está Cristo? Viendo el escenario en que se encontraban las iglesias, se encontraban esas iglesias en el siglo I Con todas las pruebas y las persecuciones, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Seguimos la historia y llegamos a esos momentos cruciales en los que la iglesia tuvo que esforzarse enormemente para definir doctrinas y protegerse de las falsas enseñanzas ¿Y dónde estaba Cristo? Cuando se diseminaba el error Llegamos a la edad media, un periodo de tanta oscuridad, las iglesias llenas de tradiciones y ritos, huecos ¿Dónde está Cristo? Se levanta la reforma, ¿cuánta oposición? Lutero tuvo que ser protegido, en Inglaterra muchos fueron llevados a la hoguera Los puritanos tuvieron que salir hacia el nuevo mundo, ¿dónde estaba Cristo? El racionalismo y el escepticismo impera, teorías como la teoría de la evolución son recibidas con los brazos abiertos Luego el liberalismo, iglesias que dejan de predicar el evangelio y lo sustituyen con un mensaje político de liberación ¿Dónde está Cristo? El islamismo dificulta la penetración del evangelio en algunas regiones del mundo El budismo y el hinduismo mantienen a millones de almas en tinieblas Y mientras tanto la iglesia es atacada por todos los frentes El mundo penetra dentro de las iglesias Se hace cada vez más difícil distinguir a una iglesia, a la iglesia del mundo La revolución sexual parece volver la sociedad de cabeza ¿Dónde está Cristo? Y aquí tenemos la respuesta Cristo está en medio de los siete candeleros de oro Cristo está en su iglesia En todas las épocas Cristo ha estado con su pueblo, con su iglesia Después de todos estos siglos de batalla la iglesia sigue en pie Porque Cristo vive y reina en medio de su pueblo Y no importa cuan oscuro se torne, el momento Cristo está en su trono La iglesia continuará hasta la segunda venida Porque el Hijo del Hombre está en medio de su pueblo Y nosotros tenemos la encomienda de ir por el mundo Y predicar el evangelio porque el dijo Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Y es eso lo que lleva a esas almas Como tú y como yo a ir a lugares Son rincones en el mundo Difíciles para llevar el evangelio de Cristo Esas almas que también tienen Son la imagen de Dios Como tú y como yo para que conozcan del Salvador Y que les impulsa y que les sostiene En medio de tantas dificultades Cristo está en medio de los siete candeleros de oro Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Y en esa visión hermanos amados que Juan vio Hay algo que los incrédulos no pueden ver Que la iglesia está en el centro mismo De los planes de Dios para la historia Para algunos la vista solo les da para lo tangible Lo material, lo que yo voy a hacer esta semana Pero hay una realidad espiritual más real Que lo que tú y yo podemos tocar Hay una batalla espiritual de la que el hombre no está percibido Una batalla que determina la eternidad de millones Pero esos millones al mismo tiempo están ajenos a eso Y es una guerra que la gana el Señor Y lo hace a través de su pueblo A través de gente como tú y como yo Y en medio de los candeleros Di a uno semejante al Hijo del Hombre De a uno semejante al Hijo del Hombre